Todo tiene dos aspectos que revelan dos facetas complementarias de la unidad. La imagen y su reflejo, la divinidad y su creación, el espíritu y la materia, la mente y el cuerpo. Una moneda de una sola cara sería una falsa moneda. El día no se concibe sin su noche, ni Adán tendría sentido sin su Eva. Dos orillas revelan el cauce del río, nacimiento y muerte revelan el cauce de la vida. Las orillas son complementarias y el cauce es punto de encuentro, lugar donde se revela la armonía de los opuestos. El crepúsculo y la aurora como alquimia, luz y sombra de cada nueva transición, nos muestran el eterno proceso de disolución por el que cada cosa revela su cualidad oculta. El hielo se derrite con el fuego para revelar la esencia fluida del agua. No se muere el hielo, cambia su cualidad de agua. Como es arriba, es abajo. Es el principio fractal de identidad en el que el nivel de ser refleja su imagen en otros niveles de correspondencia. A imagen y semejanza, la creación se precipita y se disuelve revelando la complementaridad de todas las aparentes diferencias. En el trasfondo, la similitud nos revela que todos son patrones de forma y energía de diferente densidad según sea su nivel de manifestación. Aplicando el mismo código de lectura, podríamos concebir que las emociones densas que producen apego y aversión podrían transmutarse en emociones sutiles y liberadoras que nutren en nuestros más nobles ideales. Asimismo, la mente concreta expresada en nuestros pensamientos puede disolverse en la información sutil de las ideas y éstas a su vez precipitarse en formas pensamientos renovadas. En un contexto más global, todo sucede como si el alma sembrara las semillas del plan de la vida en la tierra del cuerpo cuando esta tierra es sagrada porque ha sido adecuadamente cultivada. En el proceso de germinar, florecer y fructificar que es la realización, la personalidad integrada que también somos, el primero de los gemelos, da forma y vida al plan del sembrador que no es otro que el otro yo, el alma. Todo este proceso es el arte de encender en la vida el fuego del amor en la morada central donde habita el morador, el alma. La dualidad es así el vestido preferido de la unidad. Cuando la ignoramos, tomamos partido y nos dividimos. Cuando la comprendemos, ocupamos el lugar de transición y restauramos la unidad dinámica. ¿Qué sentido tendría la unidad sin la belleza de la diversidad? ¿Qué sentido tendría la vida emocional sin el cauce mental que da sentido y dirección a cada una de nuestras emociones? ¿Qué sentido tendría el Creador sin su obra y nuestra humanidad sin el camino hacia la divinidad representado en la humanidad de Jesús? ¿Qué sentido tendrían el padre y la madre sin el hijo que es el testigo vivo de su amor? El amor es cauce y río, puente entre las orillas, revelador de la unidad subyacente a todos los opuestos. Cuando el amor es más que un hermoso potencial, se convierte en el servicio, fuerza de la vida en movimiento. El amor es la clave de la paz, el disolvente universal de las fronteras artificiales, el revelador de la armonía en que los opuestos se resuelven en su inherente unidad. El amor es el que 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 ¡Gracias!